Ok, mande Ok Vamos a dar inicio ya con esta Tercera y última actuación De los Reyes de Sinaloa De las canciones solicitadas Vamos a tratar de complacer algunas Y a bailar compadre Sale a desquitar Vámonos Continuamos bailando Se llama A Medias de la Noche Te soñaba los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Arriba A Medias de la Noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Que soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta Despierta Mamacita Ya no duermas Despierta Desde el sueño seductor Tomaremos Copas llenas de licor Los Reyes de la Noche Nos vamos rapidito Con las canciones Porque hay muchas Solicitadas Se llaman Los Arroyuelos Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Tengo un amorcito nuevo Que en el me vivo pensando Si me sale traicionero Me la pasaría llorando Adiós Adiós mis Arroyuelos Agua donde venía Adiós Mora en la mía Dime adiós Porque me voy Dices que me quieres mucho No lo estás manifestando Porque bebo y te dejo Como las que voy dejando Adiós mis Arroyuelos Agua donde venía Adiós Mora en la mía Dime adiós Porque me voy Ahí quedamos complaciendo Ahí con un cachito De los Arroyuelos Para ustedes Las calles de Chihuahua Solicitadas La complacemos Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Cuánto me gustan Los ojos de esa Morena Y no más lo mío Se me regocija el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Para pasearnos Y darnos Por las calles de Chihuahua Que no recuerdes Que creerás Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran Que me dieran De palazos De palazos No merito No merito No merito Que me beso De otro querer ¡Vamos a tener! Saludos especiales a la gente de los toltecas, grandes amigos a todos, saludos, vamos a enviar esta melodía para ustedes con gusto, con cariño, ya la luna va saliendo y es hora de caminar, yo ya me voy los reyes de Sinaloa, contigo, los reyes de Sinaloa. ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! Pues ya se me concedió Intento que yo traíba Si mi palabra ya está dada yo ya me voy Ya no hay remedio ¡Que me gano por llorar! ¡Vamos a tener! Adiós mi pecita linda No te pongas a llorar Yo ya me voy ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! Esta melodía que viene del disco más reciente que va a salir... ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener!